Pues lo he dicho, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, echando un ratito de charla. En esta ocasión vamos a hablar de Messier, el cazador de cometas, y ese desafío que supone cada primavera y cada otoño de sus 110 objetos. Es un placer compartir, como siempre, la oportunidad en estas charlas que estamos realizando, con motivo de nuestro 20 aniversario, pues también con socios fundadores, como es el caso de Jesús Chinchilla. Desde chiquitillo, muy chiquitillo, le gustaba esto de la astronomía, y además le gustaba darle a la lengua y cascar mucho. Y esto de la divulgación se le ha dado también, 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 pues que son muchísimas las personas que después de escucharle hablar de la luna, o hablar de astronomía, pues se han planteado que la astronomía es un hobby que lo van a desarrollar. Bueno, nos encantaría contar el montón de gente que han pasado por tus charlas, por tus actividades, por tus talleres, porque siempre es un placer. Y siempre te gusta recordar, incluso, pues a un gran maestro tuyo, como fue Tomás Ormigo, el centro Principia, que siempre lo recordamos con mucho cariño. Sobre todo, la faceta de divulgador de Jesús Chinchilla siempre para nosotros es un placer. Disfrutamos muchísimo cuando hablamos de la luna, porque es su gran potencial, pero también, bueno, pues recorriendo uno de los catálogos que utilizamos muchísimo los aficionados a la astronomía. Así que, con todos vosotros, os dejo con el amigo Jesús Chinchilla. Vamos a pediros que ahora cerréis, desactivéis el audio y la cámara, pues para que fluya siempre más la señal de internet. Así que, Jesús Chinchilla, todo tuyo. Muchísimas gracias, María, por la presentación, ¿no? Me han salido hasta coloreto y todo. Pues muy bien, pues desde luego, pues la palabra desafío que he puesto ahí, pues la verdad que no hay que tener susto, ¿no? Porque esos cientos de objetos, ¿no? Es un reto y es una carrera contra lo que es la rotación de la Tierra, ¿no? Cualquier aficionado a la astronomía, pues desde luego tiene interés en alguna vez hacer el maratón mesier, ¿no? Y entonces la verdad que es un evento que lo que trae primero es reunirse con los compañeros y estar con esta afición tan abonita. Y desde luego, pues, compartí esos momentos y el reto de poder hacer esos cientos de objetos, ¿no? Y a qué se debe estos cientos de objetos, ¿no? Este maratón, pues aquí lo tenemos. Tenemos este astrónomo, Charles Messier, nació en el año 1730. Y la afición de esta de la astronomía, pues le viene de pequeños que pudieron contemplar, pues, ese cometa, el cometa Chetú, que tenía unas seis colas, que llegó a ser, tener una magnitud de menos siete, después del sol y de la luna era el objeto más brillante en la noche, ¿no? Y desde luego, pues, eso yo creo que a cualquiera que viera ese cometa, pues, entraría el gusanillo este de la astronomía, ¿no? Él también era muy buen dibujante y a los de 21 años, pues, empezó ya a trabajar en el tema este de hacer cartografía y eso, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, de que tiene, como tiene en la luna, pues, en su homenaje, pues, tiene el cráter Messier y Messierat, lo tenemos ahí en el mar de la fecundidad, y después también tiene su honor con un asteroide, el 7359 Messier, ¿no? Aquí estamos viendo que la primera edición de los 45 objetos lo sacó en el año 1774. ¿Y dónde empezó a hacer sus pinitos, no? A hacer estas observaciones? Pues, bueno, aquí estamos viendo los que son los cometas que él tiene, que él encontró. En total fueron unos 13, y observó 20, pero suyos son 13 cometas los que tiene descubierto, ¿no? Ahí, si queréis, pues, podéis buscarlo y, pues, si tienes magnitudes que están dentro de nuestros telescopios, pues, se pueden observar, ¿no? Aquí tenemos al astrónomo real, Nicola Chedú, y este fue, lo tomó como un hijo, ¿no? Era un matrimonio que no tenían hijos y entonces cuando empezó a trabajar a su cargo, pues, empezó haciendo cartografía de mapa, ¿no? Y le ha dado muy bien el dibujo. Y aquí, pues, tenemos el observatorio de lo que era el Hotel Cluny, y entonces, pues, ahí en la torre esa que vemos, pues, tenía el observatorio de este señor, y es donde empezó a hacer sus primeros pinitos y empecé sus primeras observaciones, ¿no? En la actualidad, el museo, el Hotel Cluny, pues, ahora es el Museo de Edad Media, que está en el barrio latino de París. Claro, decidimos París y nos asustamos, y decimos, bueno, ¿qué cielo habría allí? Pero, claro, estamos hablando del año 1700 y pico, pues, en París, pues, la verdad es que la contaminación lumínica es que ni existía, ¿no? Allí era como un candelabro de vela o de gas, y entonces, pues, los cielos eran bastante buenos los que tenemos hoy aquí en las ciudades, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, lo que fue el catálogo que él hizo, catálogo de nebulosas y cúmulos de estrellas, que se observa entre las estrellas fijas sobre el horizonte de París, es el título de su catálogo. Aquí estamos viendo, pues, la galaxia de Andrómeda, y aquí, pues, tiene lo que son las ordenadas, sesión recta, declinación, y todos los comentarios que él hacía del objeto que observaba, porque iba... En aquel tiempo estaban los del tema de... para encontrar la vuelta del Halley, entonces, pues, todo el mundo quería... se aficionó mucho a lo que era el tema de cometa, y entonces, pues, él empezó a buscar y él encontraba objetos difusos de que él observaba diariamente y él veía de que no se movían sobre el fondo estrellado. Entonces, él sabía de que esos objetos no eran cometas, ¿no? Entonces, pues, empezó a formar... a realizar este catálogo para no fallar, ¿no? En el error para otras observaciones y eso, ¿no? Que también le vino muy bien a otros observadores de cometa, ¿no? Aquí estamos viendo por algunos dibujos, la verdad que está muy bien. Esta carta queda de la parte de la copa y la de la constelación de Herida, ¿no? Y la verdad que dibujaba bastante bien, ¿no? Aquí tenemos otro dibujo de la nebulosa de Orión. También está Pierre Mechand, que desde luego fue el que siguió colaborando con él y que después se quedó a cargo del observatorio de la Real Marina Francesa y consiguieron lo que fueron los 103 objetos, ¿no? Los posteriores objetos, pues, fueron con otro astrónomo que observando, viendo los apuntes que tenían, las notas que tenían, pues, pues, llegaron a los 110 objetos, ¿no? Por ejemplo, el M110 lo registraron en el siglo XX, ¿no? En el año 2017, hace cuatro años, pues, la NASA, pues, hizo un homenaje a los 200 años y entonces, pues, con el telescopio Hubble, porque Hubble siempre está apuntando, pues, a los trabajos que requieren los científicos y eso, ¿no? Pero un homenaje, pues, hicieron unos 97 tomas de los objetos de catálogo Messier, ¿no? Aquí estábamos viendo el M77, el M5 y la Whirlpool, la M51 y no he puesto la de Andrómeda, pero fue muy curioso porque la toma de Andrómeda tuvieron que hacer más de 7.000 tomas para hacerla completa, ¿no? De lo grande que era la galaxia, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta de que se podían ver estos 110 objetos en el mes de marzo, por ahí? Bueno, pues, en Estados Unidos hay mucha afición a la astronomía Se construyen bastantes telescopios muy buenos, ¿no? Como yo le digo, los tragalú estos, ¿no? Y aquí tenemos que la noche del 23-24, pues, este... El Jerry Bauton, este, de Arizona, pues, pudo completar lo que eran los 110 objetos, ¿no? Se cree que también aquí ya en España, ¿no? En Cataluña ya había algunos aficionados que también ya estaban realizándolos, ¿no? No completo casi todos los objetos, ¿no? No, pero es bueno Aquí estamos viendo ya fotografías, ¿no? Porque, claro, esta noche va a ser mágica y no vamos a estar solos Va a haber en todo el mundo aficionados como nosotros Apasionados de la astronomía Y estaremos, pues, haciendo el catálogo este, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, las reuniones que se forman Que, de luego, lo mejor es hacerlo con compañeros, ¿no? Para charlar y para compartir Aquí estamos viendo otras Esta de aquí de la izquierda, pues, el campo nuestro de observación De ahí de la venta a la leche en Zafarraya Y después otras observaciones Estaba encantado porque está en el desierto Al-Qelab En Irán Más de 150 aficionados Aquí tienes que ser impresionante en el desierto Pues hacer, realizar el maratón mesier allí, ¿no? Y esta foto es muy curiosa Esta está hecha, tuvo La realizó Isaac El expresidente de la agrupación Y esta está hecha en el Torcar de Antequera Aquí lo curioso es el movimiento Aquí a la izquierda, pues, vemos que hay unos cuantos telescopios Donde estábamos nosotros Pero allí era Venir gente yéndose Y la verdad que aquí se ve todo el movimiento ese, ¿no? Aparte de lo que es el fondo estrellado Y también vemos la estela de los aviones Fijaros la cantidad de aviones que pasan por ahí De luego no es un sitio muy bueno para hacer fotografía De astrofotografía Aquí tenemos viendo la fecha Desde 2012 hasta el 2025 Entonces si nos vamos al 2021 Podemos que la luna nueva es el 13 de marzo Y la fecha mejor A lo que es el equinoccio De primavera Pues sería el 13 de marzo Que sería este sábado Es cuando se podría realizar El maratón Mesier Para el año que viene Pues tenemos el 3 de marzo El 1 de abril O el 3 de abril Serían ahí Un poco de puente Para poder realizarlo Siempre hay que jugar con la luna La luna nueva Es donde mejor podemos Realizar lo que es el maratón Porque siempre si vamos a tener algo de luna A lo que es al anochecer O al amanecer La verdad que fastidia un poco Lo suyo es hacerlo con luna nueva ¿Y qué vamos a observar? Bueno pues Una joya de objetos de cielo profundo Magnífica Vamos desde luego Vamos a tener 40 galaxias La más vistosa La que es de la simple vista Tenemos la M31 Con magnitud 4,3 La M95 Con magnitud 11,4 Después tenemos 29 escúmulos globulares El más luminoso Es el M22 En Sagitario Y después tenemos El M72 De magnitud 10 Vamos a tener 4 nebulosas planetarias La M27 Es la más brillante Con 7,4 Y después la M76 De Perseo De magnitud 10 Después te vamos a tener Nebulosas difusas 7 Aquí también he metido A la M1 A la A la estrella Que fue en el 1054 Lo se pudieron observar A simple vista y todo Los chinos Pues lo tienen apuntado Del tema de De la De la M1 En el cangrejo La más brillante Pues de luego La M42 Que le damos a simple vista Y después tenemos La M78 De magnitud 8 Tenemos una estrella doble Dos estrellas M40 Pues no se sabe Si Esa noche Pues Me cierpo No sé cómo estaría Para poder Vio estos objetos Y no sé qué vería Difuso En esa zona de ahí Y después tenemos 29 cúmulos Abiertos El más El más Brillante O el Que se ve mejor A simple vista El M45 Lo que son las playades Y después tenemos El M26 Con magnitud 8 Aquí tenemos Pues esta zona Aquí está todo Distribuido Todos los objetos Los verdes Son los cúmulos Abiertos Los azules Son los cúmulos Globulares Los rojos Son las galaxias Y aquí estamos Viendo lo que es La eclística Y aquí estamos Viendo las constelaciones Y si nos fijamos En la parte izquierda Pues vemos este grupo Aquí Esto es la La vía eláctea Lo que es el centro Galáctico nuestro Y ahí es donde Tenemos pues Toda esa Zona de Sagitario Y Escorpio Pues completa Y rellena De objetos Mecier En Sagitario Tenemos 15 objetos Mecier La verdad Que es una zona Que sería para Estar una noche Nada más Viendo esos objetos Pues aquí Tenemos los cintos De objetos A simple vista Podemos ver De objetos Como hemos dicho El M45 O la M42 La M31 De Andrómeda El M35 De Gémini El pesebre El M44 También se puede ver A simple vista Después con unos Prismáticos 10x50 Que son muy cómodos Y la verdad Yo los que tengo Son estos Y me dan Muy buen resultado Podemos ver Unos 60 objetos Fijaros que más o menos Si vamos a utilizar Un Vamos a utilizar Lo que es un buscador De 9x50 Pues fijaros Que más o menos Vamos a poder ver Unos 50 o 60 objetos Ya en lo que es En el buscador Que es muy importante Después tenemos Un nuevo Prismático De 20% De que dice Que se puede ver Todo el objeto Eso teóricamente Porque eso también Depende de la noche Como esté El zinc Y todo eso El material Que vamos a utilizar Pues bastante material Aquí podemos Mira Podemos utilizar Planiferio Lo que son Cartas teléreas El escallarla Siempre hay que tenerlo Plastificado Porque si lo tenemos Sin plastificar La verdad Que la humedad Después saben Los papeles Que están humedecidos Y se ponen Arrugado Y eso Podemos utilizar Telescopios Reflectores Vamos También Vamos a utilizar Lo que son Ordenadores Y programas Como puede ser El estelario El high safari Telescopios Reflectores Telescopios Mi casa Y también Muy importante Desde luego Son las cintas Estas Calefactoras Que Desde luego Si la noche Es húmeda Pues Esta cinta Puede que el espejo Pues no se No coja humedad Y nos fastidia Lo que es El maratón Como a mí me pasó Una noche No me llevé El parasol Y la verdad No tenía la cinta Y nada más Que levantaba El telescopio Un poco Se empañaba Era imposible De poder Seguir realizando El maratón También ya Con las tecnologías Que tenemos ahora También podemos utilizar Lo que son Los móviles O las tablets Y desde luego Es muy importante Las power banks Porque desde luego Vamos a estar Más de 8 o 9 horas Observando Y la verdad Que tenemos que tener Esas baterías Ahí de repuesto Para poder estar Realizando el maratón Para mí El maratón Lo suyo sería Hacerlo con un reflector Y a partir De 200 No Un 8 pulgadas Por ahí Pues la verdad Que son De Como yo le llamo De trasga luz Son Un focar corta Y la verdad Son muy luminosos Y la verdad Están muy bien Para hacer el maratón Oculares Utilizaremos Si puede ser De gran campo Serían formidables Para cuando Veamos los cúmulos Abiertos Y de Lo que serían Los Aumentos Por un ocular Intermedio Que puede ser Un 20 milímetros Se puede realizar Muy bien Lo que son Todos los objetos También podemos También podemos utilizar Un filtro Para temas De Nebulosa Y eso Para poder verla Un poco mejor Y eso Pero tampoco Nos podemos estar Quitando Poniendo Si tenemos Lo que es Lo de los filtros Lo que es Ahora no me sale Lo que es El tema Podemos cambiar Los filtros Pues también Sería interesante Las ruedas Porta filtros Muy importante Es el buscador Un 8 por 50 Un 9 por 50 Y si puede ser Acodado mejor Que estemos cómodos Para buscar los objetos He dicho que Con un 10 por 50 Podemos ver unos 60 objetos Pues con un 9 por 50 Más o menos Podemos estar ahí Y es muy importante De encontrar El objeto Y que tengamos Bien Centrado Alineado El buscador Con el telescopio Para Centrar bien El objeto Y poder localizarlo Podemos utilizar Las cartas Del Sky All Que son Pegando salto Aquí vamos Hay que llegar Al M52 Podemos ir Pegando salto Empezamos Desde la veta De Cassiopeia Y vamos Pues dando salto Hasta que Encontramos el objeto Esto sería Una de las formas Que antiguamente Se hacía Y que Lo suyo Sería hacerlo así La tradicional De hacer el maratón Sería con las cartas Muy importante Por el tiempo Porque es el que manda Es el que No va a permitir De poder O no Realizar el maratón Aquí he puesto El tiempo Para el sábado Este Y en la venta En Zafarraya Y pues es muy importante Aquí ve también La universidad El viento Que va a haber Y también La humedad La humedad Es muy importante Para el tema Ese que he dicho Antes Del tema De los espejos Y de los telescopios Y la verdad Que es una lástima Que se ponen Los telescopios El aparato Sorreando El equipo Y eso Pues esto es una zona Que podemos ver Aquí estamos viendo Que va a estar despejado Va a haber Algo de viento Sobre las 12 Por ahí Después se calma Y después vamos a tener Una humedad De un 80 Sobre las 3 de la mañana Y después ya va Un poquito menos Aquí estamos viendo El telescopio De Luife Y ahora de Javier Un 400 Estos serían Sobre las 4 y media De la mañana Y fijaros Como estaba Descarcha De lo que era Lo que estaba cayendo Es una lástima Fijaros el buscador Como está ahí Completamente congelado Y eso es lo que No estaba cayendo Tan bien encima Aquí estoy yo Fijaros Eso que se ve blanquecino Por ahí Es la escarcha Que estaba cayendo Y ahí está mi coche Fijaros Eso es lo que Está llevando También el equipo Este fue del 2016 Y empezamos Unos 7 o 8 Telescopios Y al final El único que aguantó Fue el de Luife Claro tenía el espejo Abajo del todo Con ese tordo Pues la verdad Que no No llegó a cubrirse No le afectó La humedad Y podemos realizar No sé si fueron unos 60 o 70 objetos Lo que pudimos ver La verdad que estuvo Muy bien la noche A 5 grados Bajo cero Hay que ir muy bien Abregados Y las nubes Como digo yo Las nubes Es lo que manda Si está nublado Pues Apaga y vámonos O recoge O no preparamos el equipo Porque son las que Hace de que podamos Observar La preparación logística Pues parece que no Pues hay que Hay que tenerla en cuenta ¿No? El tema de abrigo De ropa La comida Linterna Batería Silla de playa Muy importante Mesa Porque vamos a estar Toda la noche Y hay que El cuerpo darle un poco De descanso Y hay que estar Sentado cómodo ¿No? Es muy importante Llevar alguna silla Bebidas calientes Pues El té Dice que el café Está frío Después Al rato Linterna roja Muy importante Después ya hablamos También de eso Y el vestuario Pues Muy importante Son las Como digo yo Las tres extremidades Bien abrigadas Cabeza Mano Y pies Más la cabeza ¿No? Y más los que no tenemos pelo La verdad que Tenemos la azotea Y el descubierto Pues Hay que utilizar Unos buenos gorros Y bien abrigados Carcetines Pantalones Desde luego Dobles pantalones O del nieve Lo que son Por capas Ropa Una 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 camiseta térmica Interna Después Un anorak Jersey Plumones Guantes Y los gorros Braga Que son muy importantes Porque vamos a estar Toda la noche Y de verdad Que es un fastidio De que te falle Alguna de esas extremidades Ya no va a estar La noche Y te va a fastidiar Bastante ¿No? Y también no aguantar No aguantar el frío Bueno yo después Me abrigo No no Cuando ya están las primeras Que ya empieza a ser fresco Hay que empezar a abrigarse Porque ya después Cuando después Como aguanta un poquillo Después cuando te abrigues Ya tiene el cuerpo ya Que la verdad Que no siente calor ¿No? Aquí tenemos esta foto Que me encanta ponerla Porque aquí estamos viendo Un poco Lo que es el tema De la persona Que va bien abrigada Es la persona De la adolescencia Que es Luife Vemos pues Con su gorro Su anorak Sus buenas botas Y sus pantalones Y aquí vemos Pues el pobre este Que va con un pantalón De chanda Y unos tenis Eso es Esa persona no va a durar Ni dos horas Allí Va a estar allí Tiritando Y va a estar encogido ¿No? Aquí también a la derecha Vemos con los pantalones americanos Pantalón americanos En invierno Eso se pone helado Eso es Que se ponen las piernas Que Y es muy importante Estar cómodo Con la ropa Y abrigadito Consejos De los que yo he hecho A lo largo De Que he hecho unos cuantos Lo digo No he conseguido Hacer los Cientos de objetos Una noche Con Isaac Estuvimos con En plan cómodo Lo hicimos con el GoTo De la montura Y llegamos a 98 objetos Creo que hasta con el GoTo Nos llegamos a hacer los 110 No sé lo que pasó Pero hicimos 98 objetos Con el GoTo Es muy cómodo Yo lo consigo A las personas Que empiezan Y lo tienen Pues pueden Empezar a hacerlo Y cogen experiencia Van apuntando Se acostumbran A ver Lo que van a ver Y después Para el siguiente año Pues ya tienen Una idea Del objeto Y las cosas Cómo lo van a poder ver Y después ya pueden Utilizarlo manual Porque lo suyo Del maratón Es hacerlo A pelo Como digo yo Manual Otra manera Es de dividir El trabajo Con los telescopios Entre dos o tres Se pueden hacer Dice que son Hacer trampa Pero bueno La cosa es pasarla bien Con los compañeros Y eso Entonces pues Se puede hacer una batería De otros telescopios Y cada uno Pues van Cogiendo el objeto Y cuando lo coge uno Empiezan a observar Después se van al otro Y así Y la verdad que De esa manera Se puede conseguir Hacer a lo mejor Los 110 objetos Muy importante Tener despejado El horizonte Desde luego Lo que es el horizonte este El sur Y principalmente El oeste No tengamos ese albo Que está allí ya Porque los primeros objetos Los vamos a buscar Ya ocultándose Por el oeste Y es muy primordial De tenerlo Bastante despejado El oeste Por el este da igual Porque el objeto Va insubiendo Y por el sur Tenerlo también despejado Para los objetos Que están por debajo De declinación negativa Aquí en Málaga Pues no tenemos ese problema Porque Llegamos bien Hemos dicho Que el maratón Hay que hacerlo Entre 25 grados Hasta 40 grados En el hemisferio sur Por lo que es En el sur No pueden hacerlo No se puede realizar El maratón Muy importante Atenuar la luz De los maleteros Desde luego Poner cinta aislante O lo que sea Porque es un fastidio De estar allí Y que te abra Un maletero Y te pegue allí El viaje allí La luz Desde luego Es un fastidio Es un fastidio Porque más o menos Son unos 20 O 25 minutos Lo que tarda En recuperar De tener esa pupila Dilatada Para poder observar Lo que vamos a ver Muchas nebulosas borrosas Muy pequeñitas Entonces Muy importante Lo del tema De la luz De los maleteros Procurar aparcar Los coches bien Es muy importante También Porque hay personas Que al menos Van a aguantar Toda la noche Y se van a ir Y entonces Pues esas personas Que están durosos De que no van A poder hacerlo Pues tendrían Que dejar el coche Un poco retirado De la zona De observación Y como siempre Nunca da marcha atrás Porque la verdad Sería Son dos antorchas Como digo yo Que desde allí La zona de observación Que se quedan Con una luz tremenda Procurar salir Con la luz de posición Y no encenderla Pues está Cuando estemos Observando objetos Y no Lo vemos Estamos ahí Pues utilizamos Lo que es la La Mirarla De Del reojillo Como digo yo Y también Darle algunos Golpecitos Suave al telescopio Y ese movimiento Pues podemos ver Ese objeto Que estamos Esa galaxia Que nos está Costando trabajo Pero es muy importante Evitar la faturación Fatiga ocular No O si quemo No O si tenemos que verlo Entonces tenemos que verlo Hay muchos objetos Que ver en toda la noche Y la verdad Que no podemos Llegar a esa fatiga De que después Nos vayamos a otro Y digo Que no vemos nada Claro No hemos tirado Un buen rato ahí Para poder ver una galaxia Y no No es el caso Aquí tenemos Pues eso Tenemos que tener Esa pupila dilatada Y bien abierta Para recoger Toda la luz posible Aquí he puesto Un ejemplo De este de Mariano Jibaja Este de Jibajo Me encanta La gente que dibuja Yo soy imposible Yo soy malísimo Para hacer un dibujo De eso Y me gustan estos dibujos Porque es lo que vamos a ver Esto está hecho Con un 8 pulgadas Un telescopio Y esto es lo que vamos a ver Estas manchitas Estas nebulosas Estas que estamos viendo Es lo que vamos a ver Y es lo que Es importante Poder tener La vista Pues Dilatada Lo que es la pupila Bueno Pues aquí tenemos ya Después de todos Estos preparos Y todas estas cosas Pues Hay que empezar ya Y hay que empezar Temprano Desde luego Aquí tenemos Los primeros objetos Aquí está Lo que es ya La zona del atardecer Y nada más que Los que vayan a utilizar Las monturas con goto Pues nada más que ya Empiece a verse Las primeras estrellas Buscar la polar Para ya poner En estación Con el telescopio Y los que vamos A manuar Pues nada Esperando a que anochece Y empezar a tirar Los primeros objetos Que son dos galaxias De magnitud De 9,2 Y 8,8 Que son las 74 Y las 77 Que van a estar Ahí en el atardecer Y van a ser Bastante difícil Y entonces Pues la verdad Que si Tenemos Un tiempo De 45 minutos Son 15 objetos Y tenemos Un tiempo medio De 3 minutos No podemos Tampoco estar ahí Y lo mejor Es que si no La vemos Y estamos ahí Pues la pasamos Y vamos a los siguientes objetos Tenemos aquí Pues la zona de Andrómeda La M31 A 32 Si queréis No hace falta Utilizar telescopios Tenemos los prismáticos A mano Yo siempre tengo Los prismáticos Colocados al cuello Porque la verdad Que me manejo Muy bien con ellos Y entonces pues Cojo los prismáticos Veo la galaxia de Andrómeda Con prismáticos Pues ya está Pues ya lo he visto Es un objeto menos Tampoco lo tenemos Que verlo con telescopios La apuntamos después Vista con prismáticos Y ya está Después tenemos ya Pues también La M42 43 La famosa Y majestuosa La bolsa de Orión Que también se puede A simple vista O también con prismáticos Ya si queréis Entretener un poquito Y verla con Con telescopios Pues nada Pues también le podéis Echar un vistacillo Después tenemos Ya algún cúmulo abierto Lo que son Perseo El M34 Que también Un objeto Que también se puede A simple vista Y después tenemos Ya en Cassiope El M52 Y después también Tenemos el M103 En total son 15 objetos Que son hasta las 9 Hasta las 8 y media Este objeto Hay que hacerlo rápido Porque este objeto Es el que después Nos va a dar tiempo Para poder seguir Haciendo bien Lo que son La búsqueda de objetos Después entramos ya En la segunda fase Que serían Las constelaciones De invierno Desde las 8 y media Hasta las 21 a 30 Tenemos 60 minutos Y aquí tenemos 4 minutos y medio Nos podemos entretener Un poquito más En lo que son Las búsquedas Y aquí estamos ya Pues en la zona De objetos Del M1 De Tauro Que fue el primer objeto Del catálogo Messier Después Otros más importantes Tenemos los de Auriga Que también son Con prismáticos Se puede ver muy bien El M48 de Hydra Y después Seguimos Y vamos ya A las constelaciones De primavera Desde las 9 y media Hasta las 23 Fijaros de que vamos Abarriendo desde el oeste Hacia Hacia lo que es la zona Del sur Vamos avanzando Hacia el este Y entonces aquí Pues Ya tenemos Lo que sería Unos 20 objetos Tenemos 90 minutos Tenemos un promedio De 4 minutos y medio Aquí pues la verdad Pues ya empezamos Con las constelaciones De Casi todas son galaxias Tenemos las constelaciones De Leo Que son Yo creo que Todos aficionados Pues la verdad que La tenemos Bastante vista Y bien localizable Son objetos fáciles Para ver La M65 La M66 La M81 M82 Las clásicas De la osa mayor Yo creo que son fáciles También de encontrarla Para las personas Que son nuevas Pues le costará su trabajo Pero también puede ayudar Cuando eso es lo que pasa De que Tenemos algún Un lado que es nuevo Un compañero Que es nuevo Y al mismo que está ahí Que no sabe Pues siempre se le ayuda A buscar estos objetos Vamos a utilizar Lo que son los láser Los punteros láser Había que utilizarlo poco Pero Es lo que pasa Cuando estamos buscando Estos objetos Y queremos ayudar A los compañeros Pues lo normal Es que se apunte Con los láser A la zona Donde hay que buscarlo Y eso Entramos también En los lebreles Aquí tenemos La M106 La M94 La M63 La M101 De la osa mayor Y aquí entramos ya En lo que sería El cúmulo de virgos Desde la 11 Hasta las 12 De la noche Son 19 objetos Y tenemos un promedio De 3 minutos La verdad que Esta parte de aquí Del cúmulo de virgos Hay bastante gente Que yo le aconsejo De que Si Para los nuevos Lo mejor es saltárselo No hay problema El maratón Si llegamos a hacer Yo a los que son nuevos Lo siempre les digo Que hagan una media maratón Unos 50 O 60 objetos Esto es estupendo Hacerlo Porque Que noche Vas a hacer tú Esos objetos Entonces pues Una media maratón Estaría muy bien Y sería Desartarse Lo que es Este cúmulo Que es muy bonito Pero es que la verdad Que el cúmulo de virgos Es para estar Una noche completa Observándolo Y Me están diciendo Por aquí Que no Que no hay que saltarlo Que hay que hacerlo Hombre La verdad que sí Los que tienen experiencia Como Luífer La verdad que Y se maneja muy bien Con el móvil Y con el Sky Safari La verdad que sí Pero sí De luego La verdad que Es una zona muy bonita Y bueno Pero yo Recomiendo Que el que no pueda Pues ya sea Que se lo salte Y pueda estar A lo largo del año Pues practicando Con él Para el siguiente Aquí estamos viendo Pues lo que sería La zona Del cúmulo de virgos Que lo tenemos Entre la estrella Entre la constelación De Spica De De lo que es Virgo Y Leo Y cogemos de referencia Pues dos estrellas Lo que son De Nébola De Nébola Y Vendimatrix De Spica Y entonces Pues fijaros aquí La cantidad Son más de 15 galaxias Me parece que son Y la verdad Que es tremendo Fijaros la agrupación Que tiene ahí Si vamos ampliando Pues aquí La tenemos ya Todas completa Se recomienda Que se empiece Por la 60-59 Y se vaya Desde abajo Hacia arriba Y se vaya escalonando Y se vaya haciendo Completo Lo que sería Todo este Grandísimo Cúmulo De galaxias Pero fijaros Que aquí se ven poquitas Mira Pues mira Parece que está bien Pero es que Tenemos un dilema Que el dilema Es este De que Los objetos Mecien No están solos También tenemos Otros objetos Que son del catálogo NGC Que también van a estar Alrededor Entonces vamos a buscar Unas galaxias Y nos van a aparecer Cuatro o cinco galaxias Eso es Impresionante Ven en el campo Del ocular Unas cuatro o cinco galaxias La verdad que eso Te queda Y dice Me da igual maratón Yo me quedo aquí Viendo nada más Estas galaxias Aquí estamos viendo Pues la cadena Mercaria Muy conocida En el mundo De la afición A la astronomía Y fijaros Aquí tenemos Las principales Que es la M88 La M86 Y la M84 Y después aquí abajo A la izquierda Tenemos la M87 Pero fijaros Todos los I6 Y los NGC Que tenemos alrededor Lo que es impresionante Esta imagen Para ver esto Pues hay que tener Buenos tragas luz Como digo yo Ya un 12 pulgadas O un 16 pulgadas Y la verdad Que es una maravilla Llegó la hora Del descanso Muy importante Hay que comer Porque todavía Nos queda El último tramo Que también Es muy importante Algunos Pues se echarán A dormir Aquí tenemos Otros se irán Al coche Y no saldrán Más Hasta el amanecer Ya dirá Que ya Y algunos Pues seguirán Irán retrasados Y entonces bueno Como son un par de horitas Pues puedes recuperar Y puedes Seguir observando Los objetos Que estas han quedado Por ver Y puedes volver a ello Y poder recuperarlo Muy importante La comida Y para lo que Nos queda De resta final Aquí tenemos Ya el siguiente Que sería Ya las constelaciones De verano Desde las 2 y media Hasta las 4 y media Es una zona Que para mí Y yo creo que Para todo aficionado Nos resulta familiar ¿Por qué? Porque normalmente Cuando vamos a observar Más en verano Que en invierno En invierno El tema del frío Los nublados El que manda Y entonces pues En verano Se hacen más observaciones Y entonces estos son objetos Que la verdad Pues los que nos gusta La astronomía Los tenemos ya Un poco rodados Y la verdad Que lo encontramos fácilmente Aquí tenemos pues La parte de Ofiuco Los cúmulos globulares Tan fantásticos Que tenemos Con un buen Tragalud De estos de 16 pulgadas La verdad Que empieza a resolverte Ahí la cantidad De estrellas Lo metemos ya Un poco En la zona de Escorpio Y ya Vemos también Algo de Sagitario Vemos el cúmulo Abierto El M7 Después también Vemos La M20 La nebulosa difusa Ya empezamos a ver Algunas nebulosas difusas Seguimos con los objetos Pues tenemos En Sagitario Son 15 objetos Mecieros Que tenemos Porque la verdad Que es para Lo que he dicho antes De estar una noche completa Viendo lo que es La zona esa de ahí Vemos aquí Tenemos la M17 La M16 Muy importante La de Lira La M57 La del anillo Tenemos también Pues lo que es La La M27 También La La Dumbel Y luego son Objetos que son Muy reconocidos En la época de verano Y aquí llegamos Al amanecer Ya Son los últimos objetos Que están ya amaneciendo Y son los también Igual que en el atardecer Son difíciles Porque están ya Ahí ya aclarando Está uno ya hecho polvo Ya la vista La tiene cansada Ya la verdad Es que ya tiene fatiga Ver tantos objetos Y son los últimos Que objetos Estos que estamos viendo aquí Sería el M30 La de Andrómeda El M73 De acuario El M70 También de acuario Que son objetos Ya que van a estar Son difíciles De observar Y aquí tenemos ya Pues la puntuación Total Aquí marcamos Lo que hemos hecho Pero lo dije Lo importante Es disfrutar De esa noche Con lo De la afición De la astronomía Con los compañeros Y compartir Toda esa experiencia De realizarlo Y de entrenar Para el año siguiente Que es lo importante Bueno y ahora Vamos a ver Pues Lo que sería Vamos a hacer Un maratón Reducido De un tiempo Que vamos Claro sería El maratón completo Sería unas 8 o 9 horas En realizarlo Pues aquí lo vamos a hacer En 5 minutos Vamos a ver Los 110 objetos En 5 minutos De un vídeo Que tenemos aquí Y vamos a verlo Y vamos a verlo Y vamos a verlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video